A esta hora nuestra noticia deportada, ese accidente de una guagua turística esta mañana con un fallecido en la cumbre Gran Canaria, en la carretera que va de la Pasadilla a Cazadores, en el municipio de Ingenio. En una carretera estrecha, pendiente y sin protección, volcaban a guagua con 17 personas a bordo que iban a hacer senderismo. La guagua al parecer perdió los frenos, cayó por un barranco y quedó boca abajo. Un muerto, como decimos, un ciudadano suizo, 8 heridos graves, 4 menos graves y 5 leves es el resultado. Una brúa procede a esta hora a retirar la guagua accidentada. Pues nos vamos a la zona en directo para conocer más detalles donde ocurrió el accidente en la Pasadilla en la Cumbre. Allí está nuestro compañero Daniel Díaz. Dani, cuéntanos la última hora. Buenas tardes. Hasta el momento podemos confirmar la muerte de uno de los turistas que viajaban en el microbus accidentado. 17 de ellos han sido trasladados hasta diferentes centros hospitalarios de la isla. 8 presentan heridas de gravedad y 2 permanecen en estado crítico. En el microbus accidentado viajaban 19 personas cuando a las 10 de la mañana se salía de la vía y volcaba a un kilómetro de aquí, de donde nos encontramos, en la carretera que une las pasadillas con cazadores. Los equipos de emergencia han tenido que rescatar del interior del vehículo a numerosos heridos que formaban parte de un grupo de senderistas suizos que se dirigían a la Cumbre de Gran Canaria. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga las causas del accidente.